Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano Y hoy vamos con una mini entrevista, digo mini porque solo van a ser 10 preguntitas Y va a ser a nada más y nada menos que un campeón jugador hispanohablante Vos, ¿qué tal estás? Buenas tardes Hola, muy buenas, aquí estamos, muy bien Y nada, solo son 10 preguntitas Puedes contestar lo que quieras, aquí no hay ningún compromiso de nada Y para hacer el vídeo super dinámico, Vos, vamos a empezar directamente con la primera Y la primera es un poco picante Quiero que me cuentes un poquito de tu paso por Team Queso ¿Cómo fue tu paso por Team Queso? Bueno, mi paso por Team Queso empezó en 2022, mitad de año Porque empecé yo en Humble, después no fue bien Hice un equipo improvisado con KC Jaime, llamado Crombomb Y ganamos a SK en cuartos, después a Team Queso en semifinales Y perdimos contra Totem en la final No te acuerdas bien, ¿eh? Sí, sí, ahora no Y después Team Queso me contactó para mejorar el equipo para Wolves Porque ya estaban casi clasificados matemáticamente Y pues querían mejorar el equipo Y vieron el nivel que di en la monthly final y me ficharon Y en ese año, 2022, nos fue bastante bien Ganamos el pre-Wolves Mundial de Francia De París Sí, el Mundial de Francia Muy guapo, Disneyland París Muy guapo Y no sé Yo pensaba que íbamos a hacer bastante más No se pudo Porque nos sentía muy bien con scrims Nos hicieron un reverse sweep Pero es lo que hay Yo creo que jugué a un nivel muy, pero que muy bueno Sí Pero a veces no se gana A veces no se gana Y otras Vamos con la segunda pregunta Si se gana Y la pregunta que yo te quiero hacer es Si tú alguna vez pensaste que podías ganar el Mundial Digo antes de ganarlo, claro Pues Si me pones en 2023 Que estaba en Team Queso No pensaba que iba a ganar el Mundial el siguiente año Porque quedé top 9 o top 10 de Europa No estoy seguro Y pegar un salto de Ya Pasar, no clasificar en Europa A ganar el Mundial es Demasiado salto de realidad Sí, a ver Que tú seguramente Que te habrías hecho tus paranoias mentales De voy a ser campeón Pero luego Pero eso es en la cama Flipando en 4K, ¿no? Luego Dices, oye, es complicado Pero A ver, sí que es cierto Que evidentemente Eso es yéndote atrás Si tú te vas más cercano Sí que creías que podías ganarlo Sí En Humble Creí desde el segundo mes Que podíamos ganar el Mundial Desde el segundo Perfectamente Sí Ostras Pues oye Se hizo realidad Se hizo realidad Se ganó el Mundial Yo cuando Antes de ir a Finlandia Yo no os daría campeón del mundo Es decir No sé Para mí muy buen equipo Ojo Y ganador de la Liga Regular Y lo que pasa Que claro Al final Ser campeón del mundo Es una mamada De una dimensión altísima Pero claro Cuando llego allí Y empiezo a preguntarle A la gente ¿Quién va a ganar? ¿Quién crees tú? Y es que me decían Todos Humble, macho Tío Y yo te pregunto a ti ¿Quién crees que va a ganar? Y me dices tú Nosotros Y ya vale Es que no me lo dices tú Es que me lo dice todo el mundo A ver No me lo decían así Pero igual me decían Nosotros Y si no somos nosotros Humble Claro Entonces Estaba claro ¿No? Entonces bueno Esto enlaza un poquito Con la tercera pregunta Que te quiero hacer Y es ¿Qué se siente Cuando ganas el mundial? Pero no me refiero A ese momento Yo sé que ese momento Es un subidón de adrenalina No sé si ni siquiera Eres muy consciente Yo no voy a eso Yo me refiero ahora Ya ha pasado un tiempo Ahora mismo no hay competitivo Pero pronto empezará La temporada de 2025 Y quiero saber ¿Cómo te vas a presentar tú A la próxima Mowley Final? Es decir Ahora eres campeón ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Vas así? ¿Inflao? En plan ¿Soy el ganador? ¿O cómo ¿Cómo lo vives? Pues Yo obviamente voy a ir Como campeón del mundo Y vamos a ir a ganar Obviamente Que a veces no se puede ganar siempre Pero deberíamos dar el nivel Que hemos dado en Wolves Porque somos un equipazo La verdad No creo que nos pueda Ganar nadie Y no sé Siempre he sido underdog Entonces Ahora cambian No claro Ahora ya no Entonces cambia un poco Pero esperemos que vaya bien Igualmente el siguiente año Claro Es que Esta pregunta Me la acabo de inventar No entran en las 10 preguntas Que te iba a hacer Pero ¿Cuánta gente pensaría Hace 6 meses Que vos De Humble Iba a ganar un mundial? Está bien Porque siempre ha habido nombres Como muy nombrados ¿No? Muy marcados Y al final Pues oye Las cuentas en competitivo No se pueden echar Pero sí que es una realidad Que si tú Valoras el año Es que habéis ganado La liga regular Y luego habéis ganado El mundial Y le habéis metido Un 3 a 0 en la final A un equipo que daba miedo O sea que Tampoco así A un equipo que ya había ganado Dos mundiales Claro No ha sido suerte No ha sido suerte En ningún punto No ha sido suerte En ningún punto Ahora que ya eres campeón Del mundo Creo que has decidido Dar un paso Más adelante Y no solo te has conformado Con seguir entrenando Sino que quieres avanzar Un poquito Más Y en este caso Lo que has hecho Es crearte un canal De YouTube Para empezar a subir Vídeos Ya has empezado De hecho Os dejaré un enlace En la descripción Para que lo visitáis Lo que me gustaría Que me contaras Es que idea tienes Para ese canal Si vas a hacer retos Si vas a hacer análisis Si va a ser Tus propios partidos Competitivos grabados Que formato Le vas a dar A ese canal Pues Mayoritariamente Va a ser Análisis De partidos De competitivos Míos Porque así puedo Decir opiniones Decir por qué Pillamos cada cosa Por qué Hacemos en cada partida Y así la gente Puede aprender Mucho del competitivo Cómo mejorar Que eso es una cosa Que me pregunta Muchísima gente Cómo puedo mejorar En bravo estas Yo de verdad Recomiendo mucho Ver los vídeos Que hago de análisis Porque se aprende Un montón dentro de partida Que es lo que A la gente le falla Improvisar dentro de partida Y luego Te quiero hacer una pregunta Que tampoco estaba programada Por ejemplo ¿Tú no tienes miedo A que a lo mejor Los rivales Miren tus vídeos Te analicen Y saquen información O algo por el estilo? No Porque siendo ellos Competitivos También deberían saber Lo que tienen que hacer Ya de una Pero aunque no lo sepan Eso es improvisación Dentro de partida Tipo Cuando tienes que cambiar línea Tienes que verlo al momento Y no después de partida Cuando lo has perdido Eso es lo que se me da bien a mí De improvisar mucho Dentro de partida Y por eso yo creo Que ganamos muchas veces Aunque no tengamos combo Es lo que nos hace destacar Esos vídeos Por ejemplo Lo que comentas Del cambio de línea Creo que pueden ser Muy interesantes Porque yo por ejemplo En mis casteos Que yo durante todo este año 2024 He cambiado la dinámica De casteo Y no opino Antes opinaba mucho Me gustaba Ahora ya no Alguna vez sí Vale Kit de Juan Carlos Voy y opino Pero generalmente No opino Y hay veces Que me doy cuenta De que hay que cambiar la línea Pero no lo digo Y hay otras veces Que cambiáis la línea Y tampoco he llegado A entender por qué Y entonces Yo creo que ahí Estaría chulo Poder verlo después Estaría chulo Por ejemplo Hay una cosa Que cuando se dice algo Alguien dice algo Tienes que hacerlo Aunque no creas lo mismo ¿Por qué? Porque tiene que ser dinámico Todo dinámico No puedes parar de batir Y por ejemplo Contra Chris y Racoon Si os acordáis Yo llevaba en Surge En un matchup Bastante malo Que tenía que conseguir Nivel la primera partida Sí me acuerdo Cosa que Me costó mucho La primera partida Y fue porque Al principio Puseamos todos Y yo ya estaba Arriba derecha Y si mantén De repente me dice Cambia línea Cuando estoy arriba derecha Con la presión Y que puedo dar básicos Y yo Instantáneamente Hice caso Me fui para atrás Vendí toda la presión Y ahí es cuando Hemos perdido ¿Por qué? Porque tengo cero básicos He gastado dos gadgets Lo has perdido todo Y ya está En plan Esa call le dije Tenemos que pusear todos Aunque tú tengas mal matchup Porque a veces hay que hacer eso Aunque tú tengas mal matchup Tienes que jugarlo Si tienes que bordear Todo el mapa La posición Que ya la tienes cogida Que estás en rango de tiro Aunque El rival te lleve Contra en la línea Pues dices Mira voy a jugar Con una mano atrás Pero es que La otra manera Es tirarme al mar ¿No? Sí Básicamente porque Es que además El surge era Lo que hacía Ganar la partida Porque te daba velocidad Te daba presión Y si no consigues eso Vas a perder Bueno Pues hablando de surge ¿Cuál es tu Brawler favorito? Mi Brawler favorito es Carl Que además Ahora voy a estar Subiéndolo a World Record Top 1 del mundo En directo Y haciendo vídeos sobre ello ¿Eso cuántas copas son? El World Record Ahora mismo Ahora mismo 2.400 Si no voy mal Pero ya lo tengo en 2.000 Entonces No me va a costar nada Me acabo de Me acabo de marear Que tengas mucha suerte Y esperaremos tu vídeo La sexta pregunta Va un poco también el hilo Es que va todo encadenado Porque Ahora vas a tener que subir A Carl Al World Record Y eso te va a llevar Un poco de tiempo Y me gustaría saber Cuántas horas le dedicas al juego Y que me expliques un poquito Cuál es la dinámica Que tenéis de entrenamiento En el sentido de Por ejemplo Si tienes un horario obligatorio Por contrato Con tu equipo Y luego cuando acabas Ese horario Tú te autoimpones Cierto número de horas O Si es completamente libre O ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues por contrato No tienes horas obligatorias Que hacer Pero tú sabes Que ya estás en un nivel Bastante alto Es un trabajo normal Contrato totalmente normal Y tienes que Dar el nivel Entonces Tú Por tu cuenta Cuando no hay screen Deberías jugar Al menos un poco A menos que sean vacaciones Obviamente Pero de normal En la semana de Wolves Por ejemplo Entrábamos Entre 6 y 8 10 horas Cada día No jugábamos después Ladder Ni nada de eso Porque ya estábamos Entrenando como Haciendo 4 scrims Que eso son 2 horas Cada una Y eso era mucho tiempo Pero después ahora Que no tengo competiciones No tengo scrims Yo le estoy echando 4 horas 5 horas Dependiendo de cuántas ganas Tenga de jugar Porque además estoy creando Lo de contenido Entonces Tengo que currarlo Hay mucha diferencia Por ejemplo Entre jugar ladder random A jugar una scrim Yo entiendo que sí ¿No? Sí Al final Ladder es como Como el juego básico Y luego las scrims Es donde tú ya verdaderamente Te estás entrenando Para competir ¿No? Sí En ladder por ejemplo Estás jugando en modo automático Se podría decir Y en scrims Tienes que estar pensando Bans Tienes que estar pensando Picks Entonces Es como un partido simulado Y lo otro Es como jugar Pues a las cartas Es más Por decirlo de alguna manera Después de haber ganado El mundial Ahora haciéndote Creador de contenido Lo de creador de contenido Lo vamos a dejar Un poco Al margen Me refiero más bien A la faceta competitiva ¿Cuánto crees tú Que puedes dedicarte a esto? En plan ¿Tú crees que 8 o 10 años Te dura la pila? ¿Crees que es algo Muy esporádico? ¿Qué opinión Tienes al respecto De esto? Pues yo pensaba Que en 2020 O 2021 Cuando clasifica Wolves No iba a durar 3 años más Y 3 años después He ganado el mundial O sea Yo diría Que puedo echarle Otros 5 años Pero todo depende De Brawl Stars Y las competiciones Que hagan No tienes ni idea Porque en verdad Yo sé que Por eso te pregunto Tus sensaciones Porque saberlo No lo puedes saber Es imposible Porque igual En 3 años Brawl Stars Ya no le pone dinero Al juego competitivo Y ahí no hay nada que hacer Que lo mismo En 8 o 9 años Sigue siendo buenísimo Y el Brawl Sigue en un peak alto Y sigues Pero bueno Era un poco eso Las sensaciones Que te daban ¿No? Y Octava pregunta Respecto También al campeonato Del mundo Yo soy caster Del mundial Y puedo entender En un porcentaje Pequeño La pregunta Que te voy a hacer Que es la siguiente ¿Qué nivel de nervios O sensaciones Tienes Cuando saltas Y cuando estás jugando? Digo que te puedo entender Un poco Porque al final Yo he estado en escenarios Donde casteaba Para el público local Y por ejemplo En este último mundial Pues no estaba En el escenario Pero si que estabas Casteando Pues viendo 250.000 personas Y eso Que ya es que no Pues no es como Estar jugando a la comba Un nivel Algo es Pero claro No es a tu nivel Porque tu si que entras Dentro del escenario Y tu eres el que Tiene que jugar Yo lo único que hago Es comentar Lo que tu haces Y si lo haces mal Yo te critico Pero A ver A ver A mi me critican Cuando casteo mal También Pero Es distinto Lo tuyo es peor Mucho peor A ver Cuando vas al estadio Simplemente sientes Cosas increíbles En plan Tu miras al público Y ven que te estas apoyando Y todo eso Y ahí Te puede entrar un poco De nervios A mi Personalmente No me entra Ningún tipo de nervio Cuando estoy en stage Pero por ejemplo Yo creo que Luki si Porque todo el rato Estaba preguntando A ver si vamos a hacerlo bien Si vamos a ganar Y obviamente Le estaba diciendo Que todo va a ser bien Para que vamos a ganar Somos el mejor equipo Con mucha diferencia Y yo creo que eso Es una confianza Que estoy dando a Luki Y a mi mismo Que es muy grande Y que él la necesitaba En ese momento Si Pues eso Eso está Eso está guay Y a veces los equipos Ganan por eso Porque tiene alguien Que dice Oye no Que es que vamos a ganar Porque si ninguno lo dice Pues igual no ganas Tío Es que Igual te come los nervios Tienes que creértelo Claro Tienes que creértelo Entonces bueno Entiendo Evidentemente Una vez has ganado el mundial Prácticamente es un hecho Es decir No eres una persona Que te acobarde el escenario Porque si te acobardara el escenario Pues no habrías ganado el mundial Eso está claro Pero bueno Si que quería saber un poquito Como lo sentías tú Ya que yo nunca he vivido Algo parecido Y La mayor parte de la gente Que Que estará en sus casas Pues tampoco Entonces Tú crees verdaderamente Que Habrá gente Que tenga un nivel altísimo Pero que luego Al no poder dar Esa mejor versión de ti Que tú sí A lo mejor Si eres capaz de dar En el escenario Se acobarden Y pues oye Igual no No funcionan tan bien Bajo presión ¿No? Sobre todo Las personas introvertidas Que no son tan Bueno Sociales O no les gusta estar Tanto en público Pues esos yo creo Que son los que Lo pueden llevar peor Yo por suerte Lo llevo bien En general Ahora para ti Jugar en casa Eso es como Vacaciones Casi Bueno Me quedan dos preguntas ¿Vale? La décima Es personal No tiene nada que ver Con Brawl Stars Y la novena Si que es de Brawl Stars Y es complicada Es una pregunta Que te puedes tomar El tiempo que quieras Para pensarla No hay ninguna prisa Porque quiero que me la contestes Y es difícil Porque la pregunta Es la siguiente Más que una pregunta Es Lo que quiero que me digas Es Si alguna táctica secreta Que hayas tenido preparado Contra un equipo Algún Brawler Que tú supieras Que era meta Que el rival No Algo Que la gente No sepa Que tú sí O Ya no me refiero En el presente Sino en el pasado Algo Que en ese momento Nadie sabía Y que tú Utilizaste En secreto Algo Diferente No sé si me entiendes Pues Si si te entiendo Y me han venido Bastantes ejemplos Por ejemplo Brawler Meta Que nadie sabía Nosotros siempre Usamos muchísimo Grif Muchísimo Grif Y nadie usa Grif Y siempre nos funciona ¿Por qué? Porque tiene Mucho daño Siempre lo usamos Para abrir mapa Que siempre es Cuando llevan un tanque Y llevan algo agresivo Tipo Max Que tienen que ir hacia ti Y tú tiras a una ulti Y ya los revientas A mí siempre me ha encantado Grif A nosotros también Y siempre nos ha funcionado Mucho Y después estaba La Berry Que a la Berry Le hemos entrenado Mucho Y nadie nos podía ganar Lo usaba el otro equipo Y no les funcionaba Solo funcionaba A vosotros Sí Y yo creo que era Por la sinergia Que teníamos Que jugamos muy bien En conjunto En el mundial Fue una locura Vuestra Berry Fue bastante Bastante bueno Porque además En ese mapa justo En concreto No lo habíamos jugado Era la primera vez Es que es una locura Eso Y había que intentarlo Estamos en el mundial Hay que intentar las cosas Ahí Y salió Y salió bien Y salió muy bien Y salió muy bien Aquí ya no te digo Que me digas nada específico Pero lo mismo Que tú has visto Por ejemplo Que había un brawler meta Que nadie se había dado cuenta Como era Grif Que yo Si te soy sincero Yo creo que hasta en casteos He pedido más veces a Grif Porque me parecía Que era un buen brawler ¿Alguna vez te ha pasado Lo contrario de decir Pero por qué se ponen Tanto este brawler? Muchas veces Por ejemplo Estaban La gente en ese mundial Ha intentado jugar Muchísimo Kenji Nosotros hemos sido Un equipo Que se nos da Muy bien el draft Siempre Que lo he dicho yo En mis casteos Eso te lo juro Por Dios Tenemos a Kanan Tenemos a Simante Y a mí Que hacemos Bastante buenos drafts Y ayudamos mucho Pero que mucho Y eso a lo mejor Es lo que falta A algunos equipos Que ayuden más Los jugadores a draftear Pero Kenji Se han pasado de vueltas Con él De hecho Y porque nosotros Hemos encontrado Todos los counters De Kenji posibles Y por eso Lo estamos dejando abierto Casi todas las partidas Aunque tuviesen Yo que sé Un L9 Que es increíble Con Kenji Que aunque tuviese Un matchup malo Lo estaba haciendo increíble Y a mí me lo han dicho Y a mí me lo han dicho eso No sé si fuiste Tú o Roll O quién fue Que me dijo Kenji va a estar baneado siempre Y cuando no lo esté No te lo pongas Porque algo saben Te lo dije yo Tú fuiste Es una trampa Es una trampa También te dije Lo de la Bell Star Power Con la segunda Star Power Uy qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ponernos Bell Para hacer punter a Kenji Eso es una cosa Que lo pensó Primero SK Y después Todo el mundo copió Y funcionó Y funcionó Y ya está Y bueno Te voy a hacer La última pregunta Esta no tiene nada que ver Con Brawl Stars Y es básicamente Quiero que me cuentes Otra afición Que tengas Aparte de Brawl Stars No tiene que ser Una afición que practiques Sino algo que te guste Yo que sé El cine El fútbol La música Algo Personal Pues ahora mismo Me gusta bastante Ir al gimnasio Ole Y me estoy poniendo En forma Gracias a mi primo Que tiene un gimnasio Y me ayuda con todo También Y bueno Pues eso Bueno pues Vos Muchísimas gracias Por Por haberme dado Esta entrevista También Felicitarte de nuevo Por ser el campeón El primer campeón De la historia De Brawl Stars Hispanohablante Y que te vayas Muy bien Y muchísima suerte En tu nuevo proyecto Y en tu nuevo canal Muchas gracias Nos vemos gente Chao chao Nos vemos Chau chau